Increíble, la tierra tiene un quinto océano, el austral, se localiza al sur del planeta. Su agua es más fría y menos salada y rodeada de toda la región de la Antártida. Especialistas descubrieron que el agua en esta área es tan distinta como para justificar su propia clasificación ecológica. No había sido reconocido como tal y las investigaciones que se han hecho a través del tiempo efectivamente han dado pie a que se le reconozca como digamos una entidad aparte de los otros. Anteriormente se le consideraba como una extensión del Antártico. Anteriormente se le consideraba como una extensión del Atlántico, una extensión del Pacífico, una extensión del Índico, pero realmente tiene cosas propias y como es un área muy extensa a la que cubre, entonces es aceptada. Pero realmente como tiene cosas propias y es un área muy extensa, la cual cubre entonces es acertada. Es acertada la nominación del Océano Austral, dijo José Gómez, coordinador del posgrado en Oceanografía Física del CICESE. A diferencia del resto de los océanos, cuya extensión se define por los continentes que los limitan, la corriente del Océano Austral, formada hace 34 millones de años, fluye casi libremente de oeste a este alrededor de la Antártida. Este océano va a ser el comparado con el Ártico, pero va a tener una diferencia marcada, no solamente porque estamos hablando de los dos polos, sino el Ártico, que hasta ahorita es el océano más pequeño. El Ártico está rodeado de continente, rodeado digamos de tierra y el Océano Austral, no el Océano Austral rodeado del continente de la Antártida y tiene fronteras libres. Tiene la única corriente que le da la vuelta al mundo. Que es la corriente circuncumpolar Antártica, gira en contrario a las manecillas del reloj y es la corriente que transporta más agua y por lo tanto transporta más propiedades. Reconocido por primera vez por la Organización Hidrográfica Internacional en 1937, el Océano Austral perdió esta designación en 1953. Pero en 1999, la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos adoptó el término Océano Austral y aunque fue reconocido desde hace tiempo por científicos, el consenso internacional para nombrarlo oficialmente como tal llegó hasta el pasado 8 de junio del 2021, esto en conmemoración del Día Mundial de los Océanos. Se estima que aproximadamente el quinto océano sea incluido en todos los mapas del planeta. Pues ahí lo tienen, increíble. Descubren el Austral, el quinto océano de la Tierra. Próximamente será incluido en todos los mapas del planeta. ¿Qué piensas al respecto? No te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y suscribirte para mantenerte informado de estos hechos increíbles y muchos más alrededor del mundo. Muchas gracias. Hasta luego.